Quiero olvidar Si no me gustó, no me gustó Si no me gustó, no me gustó Si estuvieras en ti Todo fue el principio ¿Existen pactos con el diablo? Yo nunca he hecho uno Pero cada vez que alguien me cuenta una historia de aquellas Me paso por lo menos dos noches sin dormir Lo que me parece increíble es que haya personas que en situaciones desesperadas Sean capaces de hacer cualquier cosa Como por ejemplo un pacto con el diablo Hay que tener cuidado Porque aunque te saque de apuros en el momento Se puede transformar también en una maldición que cruce generaciones enteras Porque para el diablo No hay plazo que no se cumpla Ni deuda que no se pague Esta sangre es en honor a nuestro pacto Por la vida de nuestro hijo que me entregaste A cambio de la vida de mi nieto primogénito Esta sangre te repito Es en honor En honor a nuestro pacto Por la vida de mi hijo que me entregaste A cambio de la vida de mi nieto primogénito Esta sangre es en honor ¿Pero qué miedo la estás haciendo, Verónica? ¡Suelta eso! ¡Entrégamelo! ¡Pero no! ¡Entrégamelo! ¡Ven para acá! ¡Entrégalo! ¡Verónica! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá, te digo! ¡A ver eso! ¡Verónica! ¡Verónica! ¡Ven por acá! ¡Espérate! ¡Entrégame eso! ¡Entrégame eso! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Agustín, no ¿Eh? No deberías haber entrado ese lugar, mierda ¡No, no, no! ¡Agustín! ¡No! 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 Perdón, señor, perdón, perdónenme, perdónenme. Esto no lo va a saber nadie. Va a quedar entre tú y yo. Y mañana te vas de esta casa para siempre. Bueno, quería darles las gracias a todos por estar aquí. Sé que algunos vinieron desde lejos. Decirles que estemos muy contentos con la inauguración de la tienda. Es un desafío que nos tiene contentos y nerviosos. Nos endeudamos. Así que se toman la champaña, el vino, se comen todas las cosas ricas y por favor compran todos los regalos de Navidad, de Pascua, de Año Nuevo, para la suegra también, por favor. Es verdad lo que dice la Andrea. Para nosotros este es un momento muy importante. Ser emprendedores es un camino largo, difícil. Así que muchas gracias por el apoyo y espero que nos sigan ayudando y que vengan a comprar para que nos vaya bien. Salud. Salud. Bueno, y decirles que ojalá que venga con la marraqueta de abajo el brazo. Ella es Andrea, la mujer que amo y la futura mamá de mi hijo. Nunca fui una persona de fe. Para bien o para mal, creía que todo dependía de mí. Y con esfuerzo al final las cosas siempre saldrían bien. Pero estaba profundamente equivocado. Además de su belleza estética, lo importante es que funciona perfecto. Está impecable. Usted lo pueden ver. Maravilloso. A mí me encantó. No sé tú qué dices. Sí, también me gusta, pero lo encuentro un poco caro. Claro, lo que pasa es que los que se encuentran en el mercado prácticamente no funcionan y los otros están reparados con piezas que no son las originales. Entonces, este está intacto. Es suizo. Por eso también el valor, ¿no? Muy fascinado. Hola. Mi mujer, Andrea. Hola. Hola, hola, Andrea. Si están interesados en el... ¿Me dan un segundo? Sí, cómo no. Veo que les gustó el reloj. Me encantó, me encantó. Sí, está muy bonito, pero lo que no me gusta es el precio. ¿Aló? Pero se le puede hacer un descuento. Sí, por él. Bueno, mira, lo vamos a pensar y vamos a ver. En todo caso, vivimos bastante cerca, así que si nos interesa, vamos a volver. Sería estupendo. Gracias. Chao, adiós. Chao, que estén muy bien. Adiós. Vamos. Vamos. Mi amor, ¿qué pasa? Mi mamá, Silvia, la hospitalizaron. ¿Pero dónde? Me dijeron que era en la UTI del hospital de San Bernardo. Saca el auto, vamos para allá. Yo cierro la tienda, vamos. Ya. Vamos. Buenas tardes. Venimos a ver a Silvia Estuardo. ¿Son sus familiares? Sí, soy su hijo. Le pido que la visita sea breve. Su madre está muy frágil. Logramos estabilizarla, pero su estado es grave. Y no debe agitarse. Entra tú. Yo te espero que... Mamita, soy Cristian. Y mi pena me avisaron. Te quiero mucho, mamita. Tranquilita. Sí. No, no. ¿Por qué algo, mamita? ¿Qué necesita? Verónica. Tienes que verla. ¿Para quién? No, no, no. Quédese tranquilita, por favor. Sí. Encuéntrala. Respire, mamita. ¡Enfermera! 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 ¡Paro! 1, 2, 3 1, 2, 3 oremos para que en tu regreso al Padre te encuentres con todas aquellas cosas que aquí en la tierra te fueron privadas te agradecemos Silvia, todos tus sacrificios la protección que le diste a los tuyos incluso a costa de tu propia felicidad oremos para que el alma de Silvia sea recibida en el santo reino del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga Señor, a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día va a dar hoy perdóname sí, 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 claro, sí, no, sí, yo entiendo sí, no, sí, nosotros entendemos que esa cuota está por vencer, sí sí, 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 lo que yo quiero mira, a ver, lo que yo quiero que tú entiendas es que la cuota del banco se va a pagar si esa deuda se va a pagar sí, 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 sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. Soy de la oficina de propiedades. Hola. Mucho gusto, Cristian. Marcela. Adelante. Gracias. Bueno, según lo que me dijo por teléfono, usted lo que quiere es vender la casa lo antes posible. Bueno, sí. Esa es la idea. Hay mucha gente que busca casas antiguas, sobre todo por el terreno. Así que no creo que demore mucho en venderlas. El lugar es tranquilo, la casa es grande, tiene muchas posibilidades. ¿Podríamos ver el resto de la casa? Sí. Sí, claro. Acompáñenme. Ya. Bueno, quedamos en contacto. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Que te hagan bien. ¿Cuánto fue con lo del banco? Nos van a embargar. No vienen las malas, vienen todas juntas por la cresta. Al menos la corredora me dijo que la casa se podría vender pronto. Podríamos pagar las deudas y comprar el departamento. Ojalá. Ojalá. ¿Y eso? Cosas de mi mamá. Voy a aprovechar a ir a donde el cura a darle la gracia. ¿Me pregues? Sí, anda. Chao. Buenas tardes, padre. Buenas. Quería agradecerle por las palabras de hoy. No, por favor. No hay nada que agradecer. La señora Silvia era una mujer muy devota. Usted es pariente de ella, ¿no? Sí, soy su hijo, Cristiano. Veo que usted conocía muy bien a mi madre, ¿no? Sí, 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 la conocí a ella. Venía todos los domingos a misa. Vamos a vender la casa por si sabe de alguien que le interese. ¿Usted habló con ella antes de que falleciera? Sí, pude verla. Pero no pudimos hablar mucho porque estaba muy mal. Bueno, si sé de algo, le aviso. Aunque es bastante difícil vender estas casas viejas, usted sabe, está llena de recuerdos. Avísese mejor conservarlas. Cualquier cosa lo voy a dejar en mis datos, de todas maneras. ¿Eh? Nada. Eso. Padre. Me llamó la atención hoy una cruz que había sobre el ataúd de mi mamá. Sí, es la cruz de San Benito, protectora de las tentaciones del demonio. Eso. Eso. ¿Está bien? Me distraje, perdón. Sí, sí, está bien. Perdón. ¿Es tu papá? Sí. Yo no lo conocí y murió un tiempo después de que yo había nacido. Parece que se querían con tu mamá. ¿Sabés lo último que me dijo mi mamá antes de morir? Que buscar a Verónica. Que cosa más rara. Pero a lo mejor quería recomponer las cosas. ¿Nunca la volviste a ver después de que se fue? No, 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 para nada. Mucho mejor así. Mi mamá fue siempre la Silvia. Verónica fue una circunstancia en mi vida, nada más. Mi amor, ella es tu madre biológica. Por eso Silvia te habló de ella, para volverlos a juntar. No, no, Verónica desapareció hace muchísimos años de nuestra vida. A mí mi querido Silvia, ella es mi mamá, ¿no, Verónica? No, no te tocó fácil. Nunca la necesité, en verdad. Me da miedo. ¿Qué cosa? Ser papá. Nunca tuve un modelo. No me quiero equivocar. Lo vas a hacer perfecto. Nada. ¡Adiós. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Usted era la que estaba muerta? Hace 35 años que prácticamente yo no sé nada de usted. ¿Y ahora quiere hablar? No, no, no. Hace. ¿Así que vive en Santiago? No, no vivo en Santiago. Vivo fuera de Chile. ¿Y cómo supo que yo estaba aquí? Vi la inauguración de tu tienda por internet. ¿Silvia te contó algo? No, nada. Bueno, aparte de contarme quién era usted y qué... y qué se fue cuando recién había nacido, nada importante. ¿Qué más tendría que haberme contado? ¿Algo más? Yo sé que te debo una explicación. No. Yo no quiero ninguna explicación, señora. En este momento de mi vida yo necesito soluciones, no problemas. Así que el pasado dijémoslo como está, no más. No me interesa. Yo no puedo entender, Cristian, pero quiero que tú escuches mi versión de la historia. Que sepas por qué me tuve que ir. ¿Su versión de la historia, señora? En cualquier versión de esta historia usted queda mal parada. Así que, ¿por qué mejor no se va y me deja tranquilo? Como todos estos años que yo no sabía nada de usted. Encontré una foto de usted y Agustín. Si quiere, se las puede llevar. Cristian. Bota todo esto. Bota esa caja. Quema todo lo que sacaste de esa casa. Por favor, quémalo ahora. ¿Qué? Sean buenos o malos son recuerdos al fin y al cabo. Llévese todo esto, ¿sabes? A mí no me interesa. ¿Algo más? Sí. Quiero que sepas que fue Silvia la que me llamó antes de morir. Ella me pidió que te encontrara. Hola. Hola. Hola, mi amor. Ella... Ella es Verónica. Verónica. Hola. Soy Andrea, la mujer de Cristian. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cuántos meses tiene? Seis. ¿Y es niñito o niñita? No sabemos, pero si es hombre le vamos a poner Vicente. ¿Y por qué no saben al tiro? ¿Por qué han esperado? No queremos que sea sorpresa. Pero se pueden hacer una ecografía, ¿no? Sí, quizás más adelante. No, más adelante no. Ahora tiene seis meses. Podría ser algo. A ver, señora, por favor, ¿qué le pasa? Cálmese. Yo creo que es mejor que se vaya. Andrea, esto no puede esperar. Es importante. Por favor. En serio, Cristian, tú tienes que hacer algo. Se lo pido, por favor. Acompáñame. Ni un llamado, ni un mensaje después de todos esos años y aparecer así, yo de verdad que no entiendo. A mí me dice que Silvia le pidió que me buscara. ¿Te parece raro? Pero quedaron en algo de volverse a ver. No, no. Con cualquier vuelva, ¿sabés? ¿Todo fue tan raro? Esas preguntas, esa obsesión con el embarazo. Yo creo que está un poco loca. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Se siente bien? Sí, sí, yo creo que se movió. ¿Querés que llame al doctor? No, no, no. ¿En serio? No es necesario, no. ¿Por qué te va a costar este y yo algo de comer? Ya. ¿Sí? ¿Querés algo de comer? Un chocolate. Ah, no me juramos. Sí. ¿En serio? ¿Un chocolate? Sí. Ya, te voy a costar. Sí. ¿Te podés quedar sola? Ay, anda tranquilo ya. Ya. ¿Chocolate? Sí. Sí, ya. ¿Ya, tú? ¿Ya? Sí, sí. Sí, ya, tú. Sí, ya, tú. Sí, ya, tú. Sí, ya, tú. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Todavía tienes la foto de Agustín, tu padre? No, 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 no. No, 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 no sus problemas, señora. No son mis problemas. Son los problemas de la familia. Por lo tanto, tus problemas... La familia. La familia es la que está en las buenas y en las malas. Yo a usted no la conozco ni me interesa conocerla. Mi familia es la Andrea y mi hijo que está por nacer. ¿Dijiste, hijo? ¿Estás seguro que es un hombre? Cristian, escúchame, esto es muy grave. Tu mujer y tu hijo están en graves peligros. No voy a permitir que meta a mi mujer y a mi hijo en todo esto, señora. Váyase. No es bienvenida ni usted ni su historia. Váyase. No seas testarudo. Escúchame, por favor. Tienes que deshacerte de todo lo que sacaste de la casa de Silvia. Esa casa está maldita. Él sigue ahí. Por favor, hijo. ¡No soy su hijo! Usted está completamente loca. Váyase, señora. Cristian, escúchame. Váyase. Le vio que se vaya. Váyase. Por favor, tienes que hacer... ¡Ándate! 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 Piénsalo. ¡Ándate! 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 Outra! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Vos te sacas. Quema todo lo que sacaste de esa casa. Por favor, quémalo ahora. No me voy. Mi mujer. ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está? Entra a su pieza o no está. ¿Dónde está Andrea? Andrea ¿cuánto? Andrea Gómez. Se llama Andrea Gómez. Ella fue cambiada de habitación. Están cuidados intensivos ahora. Piso 3, habitación 366. Disculpe. ¿Podemos hablar un momento? Mire, el estado de su señora es delicado en este minuto. Producto de las alteraciones hepáticas y de la presión alta. Todo indica que lo que ella tiene es una preeclampsia. Ahora, todavía es un poco prematuro dar ese diagnóstico definitivo. ¿Y eso qué significa? Significa que tenemos que mantenerla en observaciones y que debe permanecer internado. ¿Mi hijo corre peligro? El estado de su mujer y su hijo es bastante delicado. Tenemos que hacer más exámenes. Gracias. Hijo, vine apenas me llamaste. Muchas gracias por venir. ¿Cómo está tu mujer? No sé qué está pasando. Andrea está mal. Dicen que mi hijo puede morir. Tú me dijiste que mi hijo y mi mujer estaban en peligro. ¿Tiene algo que ver con lo que me estabas contando de la familia? ¿Has vuelto a ir a la casa de Silvia? Sí. ¿Sacaste algo de ahí? Sí, encontré un álbum abajo del ropero y bueno, ¿la cruz? La cruz de San Benito. Cristian, las cosas cambiaron. Con la muerte de Silvia y tu vuelta en esa casa. Eso alteró todo. Mira, tenemos que ir ahí y dejar todo tal cual como estaba. Yo intenté advertirtelo, hijo, pero tú estabas tan enojado que no me quisiste escuchar. ¿Pero qué está pasando? Esa casa está maldita. Tú me estás diciendo que todo lo que está pasando es porque yo volví a esa casa. Mientras Silvia estuvo viva, ella logró avientar el mal con su fe y protegerte de la maldición. Pero ahora que está muerta y que tú volviste a la casa, él despertó. ¿Él quién? La presencia de tu padre. Agustín está ahí. Mira, tú eras una guagua y te enfermaste muy grave. Los doctores le dijeron a tu padre que te quedaban semanas de vida. Ese hombre enloqueció. Era muy creyente y se encomendó a Dios, pero tú empeorabas cada día más. Entonces, él hizo un pacto con el diablo. ¿Pero de dónde sacaste todo esto? Yo lo vi con mis propios ojos. Esta sangre es en honor a nuestro pacto por la vida de mi hijo que me entregaste a cambio de mi nieto primogénito. ¡Pero de mí me entregaste a mi hijo! Es por eso que la vida de tu hijo corre peligro. Porque él ofreció la vida de su nieto a cambio de tu propia vida. Y ahora lo necesita para pagar su deuda con el diablo y poder descansar en paz. Pero si él está muerto. Un pacto con el diablo no se termina con la muerte terrenal. Él no va a descansar en paz hasta que cumpla el pacto. ¿De verdad que puede estar pasando todo esto? La señora Silvia siempre fue muy devota de San Benito. Y mientras estuvo en esa casa fue la guardiana. Logró con su fe ahuyentar el mal. Pero ahora que no está y que tú volviste, él ha vuelto también. Despertó, todo se reactivó. Mira, tenemos que volver ahí y dejar todo tal como estaba. Crear un círculo de protección alrededor de la imagen. Vamos a necesitar mucha fe. El padre Pablo nos puede ayudar, igual como lo hizo hace mucho tiempo. No. No. No puedo creer todo esto que me estás contando. Pero estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por proteger a mi familia. Padre Pablo. Verónica. Por favor, adelante, adelante. ¿Qué pasó con Agustín? Silvia... Venía un día a confesarse. Y... Y me lo contó todo. No venía a pedirle perdón a Dios, sino que quería que yo lo supiera. No debiera romper el secreto de confesión. Por favor, padre. Silvia... Silvia... Vivía en una situación desesperada. Me contó cómo lo mataron, lo enterraron en su casa y... Y que usaron la Cruz de San Benito... Como protección contra las fuerzas del mal. Mi marido era un hombre muy violento, muy autoritario... Y desquiciado, tal vez. Hizo un pacto con el diablo. Y Verónica lo descubrió. Que él la persiguió... Por toda la casa. Con una violencia, con una locura inusitada. No, no deberías haber ido a ser un carniado. No, 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 no. Le prometo que no, no. ¡Agustín! ¡No, no, no! Esto es lo que va a pasar ahora, Verónica. Nosotros hicimos un pacto de silencio. Y nos pusimos de acuerdo en que yo me iría y no volvería nunca más. Hasta la muerte de Silvia. Ella te criaría como el hijo que siempre quisieron tener. Pensamos que sería lo mejor para ti. Junto con Agustín enterramos de esa historia terrible. Bueno, y todo salió como lo habíamos planeado todo. Hasta ahora. No puede ser. Como nadie me dijo nada, señora. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué? Cristian, no era el momento de hablar. Hicimos lo que pudimos. Nada de eso tiene importancia ahora, Cristian. Nada. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aquí está Agustín! ¡Sácame! ¡Fuerza! ¡Cuidado! ¡No play! ¡Si! ¡Si! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa a mí? ¡Padre a mi? Padre por favor. ¿Mi tiempo? ¡No hay falta! ¿Alguien izch 눌러za algo? ¿ четé,pu no tenga algo? ¡Algo, alguien! ¿Rいきます para...? ¡No hay que ir a Nieentro! ¡No hay que ir a Nieentro! ¡No hay que ir a Nieentsro! No, 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 no. Descansa en paz, descansa en paz. El pacto se ha destenido, descansa en paz. Hay secretos que no pueden ser revelados Secretos que están más allá de la razón Secretos oscuros e inconfesables La única manera de romper este pacto con el demonio fue conociendo la verdad Esa verdad que en el pasado nos separó y que hoy terminó uniéndonos con mi madre Porque nos permitió encontrarnos Esa verdad que nos dio la fuerza para regresar a esa casa Luchar contra el mal y restablecer el equilibrio Logramos otra vez interrumpir el pacto y postergamos la deuda Espero que por mucho tiempo Hola, mi amor ¿Cómo estás? Vení con mi mamá Quería verte ¿Cómo te sientes? Mucho mejor Tienes que estar tranquila Estamos a salvo Fue duro Sí Mi madre se fue a vivir a la casa de Silvia Sintió que esa era su obligación Convertirse en guardiana de nosotros los vivos Me dijo que por fin podría cuidar de los suyos Y tenía razón Y cuando se vaya yo tendré que asumir su rol Y estoy preparado para hacerlo Hoy no será una buena noche para mí Nos vemos la próxima semana En Santiago Paranormal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!